Hola los Khabibis! Salam Aleikum! Bienvenidos al vlog número 3. Hoy dejamos las montañas altas y nos venimos aquí a la ciudad de Nizwa que es una ciudad que está aquí bajo las montañas y estamos ahora mismo en la entrada del Zug de Nizwa. Después vamos a visitar Fuerte que es una de las atracciones turísticas más visitas de aquí de Oman y os iremos enseñando. Va a ser una visita rápida porque nuestro plan principal es llegar a los Wadis que son estas zonas de ríos donde nos podemos bañar y demás y a ver si encontramos. Así que... ¡Yala let's go! Aquí tenemos las primeras tienditas del Zug que como veis ya están por aquí bien decoradas. Muchos colorines, muchas cositas de cerámica. ¡Qué chulas! Mira todas las tacitas estas y demás. Los inciensos estos huelen como a Sevilla, a la Semana Santa. ¿Aquí alguien ya se ha hecho maní? Yo sé que es un kit para hacerte... Ala pues está muy bien pensado para hacerte el incienso. Pues este es el gorrito maní. ¿Qué os parece? ¿Me queda bien? Un chef. Es extraño este. Ahora sí, ¿no? ¿Qué te parece? Es muy chulo. ¿Para ver cuál es el Zug? Venga, ya la. Gracias. Hemos entrado a generar el mismo port. Y antes de entrar me han dado esta falda porque me han dicho que no se puede enseñar las piernas. Pero sí los hombros y los brazos. Así que está bien que tengas una faldita y no tengas que cambiarte. Dicen que la visita son 40 minutos. Pero nosotros tenemos un poco de prisa porque no seguimos a los Wadis. Así que la demos en 5 o 10 y podemos. Si veis que se ve distinto es porque me acabó la batería de la GoPro. Menos mal que ponen este tipo de cosas porque la gente está... Uy. Ah, no. Sí, sí. Sí quedó ahí. Ten cuidado con la cabeza. Wow. Pero bueno. Vaya castillacos. Vaya jardines. ¿Qué tienen aquí? Mira lo que hay por aquí. Un camellete. Bien grandote, ¿eh? Dígalo. Hola, amigo. Míralo. Que está rico, ¿eh? ¿Qué? Ya no tiene hambre, déjalo. Hola. Con el calor que hace, me voy una vez y me va a pegar un buen mordisco. Aquí tenemos conejitos, ciervos, oryx. Un matchless aquí. Este no sería bien para el camping, ¿eh? Para comer. Nada que envidiar a la suite presidencial que tenemos nosotros en la tienda. Desde Caldón. La misma alfombra e incluso colchón para dormir. Vamos a buscar un sitio con sombra porque la verdad es que hace mucho calor. Y nosotros íbamos a los Wadis, pero no paramos de parar en sitios. Y al final, a ver, llegamos y nos podemos hacer un baño porque iría genial, ¿eh? Y de Niswa pasamos ahora a Guadikuray. Vamos a intentar hacer una pequeña caminata de 20 minutitos y llegar a un sitio donde se supone que haya agua. Hemos preguntado a unos locales de una familia que vivía aquí, en una casita, que sí tenía agua el río y nos ha dicho que sí y que está a un kilómetro y medio. Así que ese es el plan. Y hasta el Wadis este, péganos un bañito, por favor, para descansar de este calor. Menos mal que hay nubes y está nublado a veces, sí, porque en el solito pica pica. Pero bueno, Niswa bastante chulo, sí como una ciudad con mucha historia, pero se ve bastante rápido, ¿eh? O sea, tampoco merece la pena pasar un día entero allí. O quizás sí, no sé. Nosotros hemos hecho el fuerte y el suq bastante rápido. Vamos a empezar la caminata y a ver si encontramos agüita. Menos mal que tenemos a la persona culta del grupo. Ha hecho la investigación, dice. Dice que para llegar al Wadis hay que solamente seguir las acequias estas de los lados y te lleva directo el camino sin perderte. Así que eso vamos a hacer. Supongo que es porque es donde recoge el agua del río para poder hacer los cultivos y todo eso. Yo creo que me he metido por aquí. El negro que no te gusta, tío. La teniendo fresquita. Si hay agua, se ve el río. Confiamos en que va a haber y nos vamos a poder bañar. No, todo va a picar. Pero sí que parece que tenía... ¡Ay! Que me cayó. Hay esperanzas. Esa es una pequeña poza que hay aquí al principio, pero vamos a ir más para arriba que suponemos que hay más río. Seguimos el camino por la acequia esta. Ha dicho Adri que solamente es esta curvita de aquí la complicada. La complicada. A ver. Vamos, vamos. Se me quedó de angustia. Hola, amiga ranita. ¡Al agua! Después de 20 minutitos largo andando por la montaña, hemos llegado al Guadi. Nos vamos a pegar un baño en esta poza aquí a disfrutar durante un ratito. Relajados. No sé cómo está el agua de fría. ¿Adri, tu veredicto? Un poquito. O sea, está fresquita, pero bueno, merece la pena. Así aprovechamos también y nos pegamos una duchita. ¿Está mejor? ¿Está mejor? Bueno, nos vamos del Guadi este porque está lloviendo y nos va a caer una tromba brutal. Así que vamos a ir recogiendo, apagamos la cámara y vuelta sana. Pues aquí andamos. Mirad cómo estamos. Debajo de una roca. Ya nos hemos comido todo el camino gordo mojado. Estamos empapados. O sea, zapatillas, mochilas, todo. Todo, todo, pero ya hemos llegado al final. Vamos al coche. Ya estamos casi. Y ahora veremos qué hacemos porque estamos muy mojados. Estamos mucho, sí. Ha sido un camino un poco... Hemos caído por todos lados, resbalando. Eso tira como un tobogán por las piedras. En fin. Y el arre. Una locura. Así que nada, vamos a terminar el caminito este y ahora vemos qué hacemos. Ya vemos qué hacemos. Estábamos aquí viendo cómo nos cambiábamos porque estamos empapados. Acabamos de llegar al coche, ¿vale? Sí, y justo ha pasado un Omani y nos ha dicho que bienvenidos, que qué había pasado, que jaja, que nos ha caído la lluvia. Y nos ha dicho, venid a mi casa, que ahí podéis esperar y tal. Y bueno, nos ha invitado a su casa. Y aquí estamos yendo detrás de él. Pero ha dicho, seguidme a mi casa y os cambiáis allí tranquilos. Y no es mal porque sigue lloviendo y no tenemos dónde secarnos ni nada, aquí no hay nada. Así que iremos a casa de un Omani y a ver si podemos enseñar algo de paso. Parece que nos ha salvado un poco. Pero qué majos son, ¿eh? En general todos son majísimos. Nos iban saludando también por el camino y muy bien. Y hemos flipado porque aún lloviendo seguía subiendo gente en contra de la lluvia. Aunque parece que ahora ya se está aclarando. La monumental nos ha caído. Ya estamos empapados. A ver dónde nos llevaron, Omani. Bueno, esto que está pasando es bastante inusual o usual aquí en Omani, no lo sabemos. Pero nos ha invitado a su casa, lo que hemos contado antes. Y acabamos de llegar a la casa. Todas estas mansiones que están alrededor son de su familia y nos ha invitado a una de ellas. Y ahí están en la salita común, digamos, el majlis. Y ahí está el baño. De hecho, podéis usarlo. Ahora vuelvo, meteros ahí y ahora os voy contando. Una hospitalidad brutal, pero... ¿En serio? Sí. Aquí tengo jabón y champú. Muy bien. Oye, pero mira. Mira la salita, el majlis este. Lo voy a dejar adentro. Los he invitado. Y ahí está el baño donde nos vamos a cambiar y todo eso. Muy guay, ¿no? Le decimos que sí podemos campar aquí. Nosotros echamos los colchones, te lo digo en serio. Aventuras de O'Han. Esto ha sido el karma que nos está compensando con la que nos ha caído del camino. Ha sido gracias a mí que me he tirado y he hecho soy rey de helado en vez de una hostia. O sea, tendríamos que haber grabado ese momento. De verdad. Robi pidiendo toalla porque se la han empapado la suya. He puesto cara de... ¿No tienes una? Y se la cayó arriba. Ya para la playa y por la ducha. Y ahí está el cencito que nos vamos a tomar ahora, calentito. Ay, como apetece. A mí me encantan los dátiles. Es que me voy a encantar. Pues vamos a hacer un tour por su casa, parece. Hemos estado ahí tomando unos dátiles y un café. Y nos quiere enseñar algo ahora de por aquí. Vamos a ver. Tienen por aquí un pozo que está tapado para los niños. Por tema de seguridad, la casita. Mira, con sus farmeras. Y aquí tiene la granja, creo. Que es lo que nos va a enseñar. Ah, ahí está el pozo. Es el que abastece de agua toda la casa. Tienen ajo colgando ahí para secarlo. Estos son dátiles que han cogido solamente hoy. Míralos, míralos. Mira a las cabritas aquí. Hola cabritas. Hola. Hola, hola. Aquí otro tosito de granja con las gallinas. ¡Las gallinas! Aquí las vaquitas. Dice que las vaquitas de aquí, de dos colores, negro y blanco, suenen ser de salalas. Se las ha traído de salalas. Que las de aquí locales son más de color rojizo. Este arbolito de aquí nos ha dicho que se llama Lubantri y que es un árbol típico de salalas. Tienen unas bolitas así como de gelatina. A ver si llémenlas. Tienen unas bolitas así que las usan como para quemarlo de incienso y da olor. Huele muy bien. Esta dice que era la antigua casa de su padre y de su abuelo. Y aquí hay otra que ya son ruinas porque tienen las casas esas donde hemos ido antes. Mirad cómo está el día, está precioso. Nos están diciendo de toda el agua que viene del Guadi, por donde estábamos viniendo Los caminitos estos terminan aquí en esta fecha de pileta y se filtra por ahí abajo y ya se va hacia los regadíos que tienen por allí. El tanque de allí es el que da el agua para las tierras de allí. Y este de aquí abajo justo es el que da, veis por ahí el caminito, a las tierras de allí. ¿Cómo va la excursión a la Granja Escuela? De vuelta al Maslis. Ha dicho que nos esperemos que nos va a dar unos cuantos de dátiles de su propia granja y palmeras. Y les vamos a preguntar sinceramente a ver si nos recomienda también algún sitio para hacer camping esta noche por aquí cerquita. Así que vamos a ver dónde acabamos. ¡Ay, qué palisita de camino! Madre mía, hemos decidido venirnos hasta la costa ya y ya pasar el resto de los días por aquí. Porque nos encontramos un buen sitio de camping donde estábamos allí en la montaña al lado del Guadi. Y hemos venido a Jitte Beach, pero Jitte Beach estaba cerrada. Y ahora llevamos ahí a otra, pero de camino. Hemos visto el cielo, el paraíso. Sí. Un puesto... Un restaurante para comer. Bueno, es como un puestecito que están haciendo carne a la brasa. Y hemos dicho paramos ya porque si tenemos que llegar al sitio, cocinar y todo, vamos a tardar mucho. Así que hemos pedido unas hamburguesas. También un sitio local, la gente muy maja. Es que no es ni sitio, es un camioncito así de estos... Un puestito de calle básicamente, vamos. Huele bien todo, así que... Y nos salva, así que... Totalmente. Porque ya son las nueve y pico por las... Así, llegamos a dormir. Bueno, al final la hamburguesa estaba muy buena, picaba un poco, pero nos ha salvado mucho de cocinar y lo hemos disfrutado bastante. Y ahora sí que vamos a buscar por fin el spot donde vamos a dormir. Que aún no está muy claro, pero bueno, vamos a ver una playa que hay por aquí a unos 15 minutos de la Jitte Beach. Y a ver si esta no está muy llena y podemos quedarnos ahí. ¡Vamos allá! Gracias por ver el video. Tenemos la visita de nuestras amigas las cabras, ahí estaban las tías buscando nuestra comida. Mírala, baja ante la montaña para robarle a los turistas. Hemos cambiado de posición, nos hemos venido más cerquita del agua y aquí estamos ya cocinando un arroz con pistos con ratatouille y huevos y esta quiere comer también, al parecer. Arroz con ratatouille y atún al final. Acabamos de tener una siesta de una hora, pero ha sido imposible porque había muchas moscas, pero se ha descansado al menos. Y ahora tomaremos un coffee, ha movido el coche delante de la playa, así que está perfecto. Las vistas ahora que va cayendo el sol son más bonitas aún. Arroz parece que no sabe echarse crema en las pardas, desde luego que vaya tela, mira los rayones. Tan, 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 tan. ¿Vací un poco? Cuéntalo ahora. Ha sido mi culpa. A mí me da mucho coraje mancharme de crema a las manos. Le he echado con un spray y como si le pintase un graffiti, entonces así ha quedado. Yo pensaba que el spray se esparcía solo, sin tocarlo, pero visto está que no. Pues se van a brillar elias ahí en la moto de agua. Aquí se pueden hacer actividades varias, por ejemplo, darte una vueltita ahí en el barco, alquilar un agotito de agua, puedes coger los calles que están por aquí. Nos vamos a dar una vuelta, a ver si vemos algún sitio para ver el atardecer. Por este lado está tapado por una montaña, así que hemos decidido subir esta montaña, que parece que no es muy complicada. Esperamos. Yo voy vestido igual que ayer, como veis, porque ya se me ha secado la ropa del chaparrón que nos cayó. Y no tenía nada más. Tenemos toda la ropa arriba, donde está el coche. Y no caería ahí con un bañador de monitos rojos. Muy chulo esto, eh. Ahora que cae el sol, está súper bonito. Y luego iremos a buscar agua, a ver si encontramos algo de comida para hacer barbacoa. Y duchas. Por favor. Que toca. Ahí está nuestra tienda. Vamos. ¿Qué te parece este spot? Me gusta mucho este sitio. Y ahora con el viento así está hiper bien. Muy guay. Creemos que no se puede subir a ver el sunset porque está detrás de la montaña y esa cuesta como que es un poquito empinada. No nos la vamos a ahogar porque de ahí sí que me da miedo caerme. Y bueno, te pegas una torta buena, pero... Vamos a darnos el último bañito del día y a hacer la compra y eso, a ver cómo nos organizamos. Si no, volveremos a la hamburguesería de ayer, que no estaba nada mal. Qué rica estaba. No hicimos desenlace final de la noche, pero muy rica. De verdad. Muy bien, sí. Sorprendentemente. Pues nos ha tocado venir aquí al G-Mart de JT Beach a comprar la carne para la barbacoa. Hemos venido hasta una urbanización a comprar un supermercado porque no hay nada alrededor. Estamos aquí en el spa, por ahí se cree por ahí no se entra, buscando carne para la barbacoa esta noche y a ver si podemos reprener un poco todo lo que hemos comido. Pues listo. Con la compra que vamos a hacer unas fajitas hoy, de huevo, pollo, quesito. Vamos ya de vuelta al camping que nos queda una buena. Ahora bajando otra vez la cuesta con toda la comida, cocinando, etc, etc. Luego revueltos. Ya va. Voy a la plancha. Y quesadillas. Riquísimo. Está muy, muy bueno. Empezó como una quesadilla, pero terminó siendo una fajita. El mío sigue siendo quesadilla. Corrección. Aunque está súper gordita. No. Nos vamos con Adri para arriba, que tenemos el coche con todas las cosas. Y adiós playita. Hasta aquí el día 3. La verdad que ha estado muy chula esta playa. Nos ha gustado mucho. Parecía que hubiéramos estado una semana y solo ha sido dos noches. Pero la verdad que muy tranquilo, muy relajante. Eso sí, un poquito de calor. Pero bueno, ahora nos vamos a otro destino que lo vamos a grabar en el siguiente vlog. Y aún no sabemos muy bien dónde vamos a ir. Así que sorpresa. Ahora exploraremos los mapas, pero creemos que tenemos un punto ya donde sabemos que vamos a ir. O al menos a explorarlo y ya por allí nos quedaremos. Así que... Ya la let's go.